Flow, mi bella flow, con música de Baerite, más o menos. Ignacio, eres con la lenzana, ya no hay a farrea, castuete y ojota perrubia la se quebran. Yips, 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 colección Rubén Portilio DJ. Bailándose mamita más despacio, que lindo que se mueve ese, tu pelo lacio, y mañana viene Ignacio, la otra vez es Angolo que me voy hasta el gimnasio. Cágame en este vaso, un traguito más nomás y ya me lanzo, con esa pollerita a todos los perros le levanta el ganso, y yo coche vaso, Mofi y Covinite sola con tu socia cuera, y si tu novio se entera, ¿Cómo se entera si yo soy soltera? Estás borracho, no vengas no papito conmigo a hacerte el macho, se te calababa cada vez que me agacho, ay qué pelada, mejor me marcho. Bailan de Yeguaru, ay, ¿qué es Yeguaru? Y ese coge el papá de la Yeguaru. ¿Por qué voy a hacer en la pureta? Afuera tengo mi motocicleta, y si te portabas bien, te invito a mi croqueta. Ay, qué guaso, ordinario. Abrímela a tu jaula, que yo haré a más el canario, en la cancha chica te hago gol a los romarios, cuidado que mi papi es comisario, si llega ya vegame en el armario. ¡Sulteras! Shambonix, sonidero. ¡Sulteras, no quiero más saber nada de eso! ¡Deja la loca, se va a mover, ¡Líndale, por favor, por favor, pegáme! ¡La pena, quedate ahí con tu socio, cabucho! Ven, compadre, que yo haré a más compadre. ¿Vos sos? Yo haré un metro en caña. ¡Ja, ja! ¡Hacíjate, pues! ¡Compadre! ¡Ellumina, Ñamocó! ¡Alequidamos un cartón! Colección Rubén Portillo DJ Mi pendeja me dejó apuntar más que a mí. Desde aquel día, cerveza no aún se ve y caña en ayer componé. ¡Qué porquería! Vuelve pronto, ese amor, que extraño en un contón. ¿Se ve una? ¡Tutón! ¡Op, op! ¡Compadre! ¡Níganlo! ¡Ah! ¡Compadre! ¿Eh? ¿Qué peor lo que voy a hacer? ¡Ella no quiere volver! ¿Soy guay? Con este macho. Se llevó hasta el colchón, ahora duermo en un sillón. ¡Vengo! ¡Qué mala vida! Más yo linda que ella es, en ciclista o DVD. ¡Ah! ¡Cómo la extraño! Si volviera mi mujer, dejaría de beber. ¡Gracias! Y la voy a coger. ¡Eh! ¡Palo! ¡Comprendeño! ¡Ah! Te pasas todo el día, pegado en una latita, y yo me mato en el gimnasio, pa' tenerte segurita. Paso las noches en mi cama, solita, y yo lo único que quiero, es chupar tu voz. ¡Eh! ¡Tu botellita! Por fin me metiste back. ¡Pelio para el amostó! ¡Pelio para el amostó! ¡Me hace bailar un ser a la vez! Remastered. ¡Solteras! No cualquiera. ¿Te acordás? ¡Papi! Colección Rubén Portillo DJ Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo juzgarlo En mi pobre corazón ¡Wow! ¡Wow! Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor ¡Wow! ¡Wow! Ya me siento decidida a decirte que siento Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Remastered. Remastered. Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo juzgarlo En mi pobre corazón ¡Wow! ¡Wow! Quiero... Viajamos en el túnel del tiempo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! Shampoo, mix Solidero Remastered Cachique, baby Recargado Just know Recuerdas Amame 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 Cachique, amame Oh yeah Amame 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 Cachique, amame 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 A pedido de todos los fans Vuelve, cachique, recargado Y las vectinas Amame ¿Te acordás? Amame Amame Remaster Amame 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 Que así que amame Oye Ok, ok, ok el amor Ok, ok, ok el amor Hay muchísimos amores de nosotros todos Ok, te iré el amor y no tenés que ni un deseo Chaco piriré, ajá tan yacaré Y pocha quichan, ayupita pepare La última vengo, amo, amo, amo Esta a predicar y esto es chache valede Amame Colección Rubén Portillo DJ Amame Amame Cachique amame Cachique amame Oh yeah Colección Rubén Portillo DJ